Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. En el caso de Teatro Sin Barreras, el Tribunal de Cuentas no ve indicios de responsabilidad por parte del exalcalde. Como recordarán, el actual equipo de gobierno de Collado Villalba denunciaba al anterior debido a que éste empleó la subvención que otorgó al Ministerio de Cultura para la construcción de un teatro, entre otras cosas, en el pago de nóminas antes de las elecciones. Ahora el Tribunal dictamina que no se aprecian indicios de responsabilidad contable. No se produce ninguna responsabilidad ni subsidiaria en las personas que intervinieron en la actuación señalada. Se pone así final a otra polémica la generada por el Teatro Sin Barreras, que en principio ocuparía la finca conocida como Malvaloca, en Collado Villalba. Hasta la propia ministra de Cultura, entonces González Sinde, acudía a la presentación de este proyecto para el que el Ministerio de Cultura destinaba una subvención de un millón de euros. Una cantidad que no obstante, se destinó, entre otras cosas, al final, al pago de las nóminas. La cantidad sigue pendiente de devolución, además de los intereses de vengados. Para que se entienda en palabras sencillas, al no destinarse al objetivo que estaba marcado, la construcción del teatro, ese millón de euros sigue pendiente de devolverse al Ministerio de Cultura. Pero es que además, hay que pagar los intereses que se crean por parte de la demora de dicha devolución. Pero no hay responsabilidad contable al haberse destinado ese millón de euros a otro fin distinto que el original y porque, en definitiva, nadie se ha apropiado de esos fondos. El anterior alcalde consideró el principio de caja única, por el que hubiera sido ridículo tener dinero en la caja, aunque fuera para el teatro, y no pagar la nómina de los empleados. En fuentes socialistas afirman que no aumentarían los intereses si el actual alcalde hubiera negociado con el Ministerio.